Abuela, ¿qué pasó con mis padres? Tu mamá era muy joven cuando naciste y no pudo resistir el parto. Y tu papá cometió un crimen muy grave y estaba en una prisión. ¿Y puedo ir a visitarlo? No, porque es una prisión de H.C. Y así pasaron los años y Héctor le mandó miles de cartas a su papá que nunca fueron respondidas. Pero cuando Héctor cumplió 18 años, esa misma mañana, la abuela le dio a Héctor una flecha y un arco. Buenos días, Héctor. Es más bien, ¿qué contaste? Buenos días, abuela. Gracias, ¿qué pasa? Tu papá en verdad está en prisión. Él es un dios de la fuerza y por eso no pudo estar en tu crecimiento. Pero te dejó esta flecha y este arco. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste en este abuelo? Él me pidió que no te lo dijera, pero me dijo que iba a estar, a partir de este momento iba a estar en contacto con él. Y no pasaba nada, hasta que un día, el padre se comunicó con Héctor a través de un sueño. Hijo, estoy en peligro. Necesito que me vengas a rescatar. El arco que te di es muy poderoso. Yo estoy en un bosque. Telepáticamente lo sabrás. Ok, papá. Ahí voy. Y a lo lejos ve a su padre con un guardia. Se ubica detrás del guardia y lo mata de un flechazo. ¡Gracias!